Vamos a conocer lo que refiere a la sección de populares. Vamos a productos populares. Te mostrará un listado de los productos más populares en Aliexpress en base a algoritmos que Shopee 777 ejecuta para obtener esta información. Vamos a ver qué podemos ver en este listado. Tenemos lo que es la imagen, el título del producto, el precio, las estadísticas, el score de venta, la categoría y también nos muestra enlaces para ir directamente al producto o buscar productos similares en Aliexpress. Vamos a dar clic en el carrito para que nos lleve directamente al producto. Como puedes ver, nos lleva directamente al producto que se encuentra en tu listado. Si damos clic en buscar similares, nos llevará a productos que son semejantes con el producto listado. También puedes realizar búsquedas por título o categoría y escoger un rango de fechas para listado de productos. De esta manera, puedes tener una idea de qué productos vender en tu tienda y que son populares en Aliexpress para generar ventas.